La Filarmónica de Zaragoza presenta un nuevo concierto en el Auditorio. Pilar Ochoa, clarinete, Daniel Bommati, guitarra flamenca y Lolo Bernal, percusión, funden flamenco y jazz. Un concierto con sentimiento, pasión y emoción. Será el martes 30 de abril a las 7 y media de la tarde. Entradas ya a la venta en Cajeros y Vercaja y como siempre, 25 euros sin numerar. ¡Os esperamos!